Bueno, acabo de finalizar el plenario de secretarios y secretarios generales luego que se realizaron asambleas en las 22 seccionales de nuestra organización. Nuestras asambleas, habiendo analizado la falta de una nueva convocatoria de parte del Gobierno, sabiendo que aún es insuficiente lo que el Gobierno ha propuesto porque no da respuestas al reclamo que viene sosteniendo ATEM de una recomposición salarial, es que hemos resuelto la continuidad de nuestro plan de lucha por cinco días más y además iniciar a partir del día miércoles 10, o sea desde mañana, una permanencia frente a la Casa de Gobierno exigiendo a los gobernadores de la provincia una urgente convocatoria a una mesa de negociación.